Acostumbrados a estar en primeras filas y ser protagonistas en las ceremonias del 18 de marzo para recordar la gesta del general Lázaro Cárdenas en 1938, los líderes sindicales del sureste mexicanos ahora celebraron con los pocos leales que aún les quedan. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos. Nosotros somos racionales, no viscerales. El presidente es Andrés Manuel López Obrador y somos institucionales, decía una de las mantas, entre otras de apoyo a su líder Romero Deschamps. En su discurso, Zamudio Aguilera llenó de elogios al presidente López Obrador y ratificó la lealtad del gremio a su líder Romero Deschamps, quien no fue invitado a la ceremonia oficial que el primer mandatario encabezó en Tula, Hidalgo. Raúl Becerra de Dios, líder de la sección 14 de Ciudad Pemex, Macuspana, la más antigua sección petrolera de Tabasco, celebró con carreras de caballos en el centro recreativo del sindicato, donde entregó regalos y reconocimientos, en medio de un bailongo amenizado por el grupo musical Copete Tropical. En la sección 22 de Aguadulce, Veracruz, Las Palmas y El Día se las llevaron siete decanes en bikinis, presentadas como madrinas del festejo petrolero, previo a una marcha de lealtad a su líder Carlos Romero Deschamps. En las otras secciones petroleras de Tabasco, la 48 y 50, no se reportaron eventos por el 81 aniversario de la expropiación petrolera, la cual ni siquiera oficialmente celebró el gobierno del estado. Yo soy Charito Luz, y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!